El motivo de la conferencia es para hacer un pronunciamiento en conmemoración a los 13 años de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. A estos 13 años de CONUSI, la clase obrera sigue luchando. CONUSI conmemora 13 años de su fundación del 21 de noviembre de 1998 al 2011, centrados en el norte de la defensa de los derechos de la clase obrera. El lado debo bregar por la construcción de una sociedad más justa y equitativa en los esfuerzos de construir una auténtica democracia en el país. Surgimos en el calor de la lucha contra la reforma al Código de Trabajo que imponía a sangre y fuego Ernesto Pérez Valladares, donde se cercenó importantes conquistas de los trabajadores a partir de una política neoliberal de flexibilización laboral que permitió el abaratamiento de los despidos justificados y los recargos de horas extras. En las calles enfrentamos el proyecto privatizador del agua que en el pleno mes de diciembre el gobierno del PRD pretendía imponer. En conjunto con amplios sectores de la sociedad panameña enfrentamos en las calles el aumento del pasaje del transporte público y el aumento del impuesto de ITVM a ITVMS que el gobierno de Mireia Moscoso impulsó. Fuimos parte importante de ese movimiento de la lucha nacional conformándonos en Frenadezo con doble S en aquel momento y hoy día con una sola S, del cual formamos parte. Que enfrentamos la reforma a la seguridad social en el año 2005 que a sangre y fuego impuso el gobierno del PRD a través de su presidente Martín Torrijos. Enfrentamos en la lucha de David y Goliat la ampliación del canal de Panamá el cual respondió a los intereses de las transnacionales marítimas y a las grandes corporaciones de construcción y a los grupos de poder económico del país cuyas primeras licitaciones han sido de dudosa procedencia. En las calles enfrentamos el incumplimiento de los impuestos del consumidor del 7% que impuso el gobierno del actual presidente Martínez. Fuimos parte de ese gran movimiento que arrancó desde Bocas del Toro la Ley 30, llamada Ley Chorizo, el cual dejó cerca de 12 muertos y cientos de heridos y encarcelados siendo muchos de ellos dirigentes de nuestra organización. Como parte de Frenadeso, venimos de un arduo esfuerzo con sectores médicos de la salud y el nefasto proyecto privatizador de los recursos públicos de los servicios de salud, educación y aguas, entre otros que el gobierno del presidente Martinelli pretende imponer con la llamada asociación pública-privada. Hemos combatido los proyectos de venta de la patria, de destrucción de los recursos naturales. La lucha ha sido permanente contra la corrupción, la impunidad y el nepotismo de los gobiernos y su partidocracia. Como Confederación de Trabajadores, la denuncia contra las violaciones a los derechos laborales por parte de la patronal y el mitradel que nos han llevado a escenarios incluso fuera de nuestras fronteras nacionales al tener que imponer demandas en el seno de la OIT y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual Panamá fue incluida en la OIT en la lista de los 20 países donde más se violan las libertades sindicales en el mundo. Reconocemos aquí la solidaridad de los compañeros obreros de otros países de Latinoamérica y Europa, con quienes también hemos solidarizados en sus luchas. Nuestras acciones han combinado la lucha en las calles y la construcción de propuestas sustentadas técnicas y jurídicamente, las cuales, como es de esperar, han sido engavetadas, rechazadas por estos gobiernos neoliberales que les sirven a las transnacionales y a los grupos de poder económico. Hoy estamos abocados en la definición de un aumento de salario mínimo y un aumento de salario general. En este sentido, hemos sustentado en la Comisión Nacional de Salario Mínimo que la base de la definición para la revisión de los mismos no puede ser sólo el costo de la canasta básica de alimentos, cuyo costo para una familia de 3.84 miembros es de 297,13 dólares mensuales. En este momento, si no es que debe de ser cubierto por los gastos necesarios de canasta básica ampliada, cuyo monto es de 997,08 centavos mensuales. Se debe recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 26%. Debemos contemplar la indemnización salarial, aumento por inflación y sobre todo debe gestarse un proceso donde el crecimiento económico llega a quienes producen la riqueza del país, los trabajadores quienes en los últimos años han visto reducida la proporción del PIB que se destina a los salarios. Como siempre hemos afirmado, sin lucha no hay victoria. La patronal y sus gobiernos jamás han reconocido nuestros derechos. Por la CONUSI en estos 12 años de organización hemos trabajado en forjar la corriente clasista del movimiento obrero panameño. Hoy redoblamos nuestros esfuerzos, compromiso de lucha al lado de los sectores populares, patrióticos y democráticos por un Panamá con equidad y justicia social. Panamá, 21 de noviembre del 2011. Sin lucha no hay victoria. La pelea es peleando. CONUSI presente en la lucha. ¡Viva los 13 años de CONUSI! ¡Que viva! ¡Viva los 13 años de lucha de CONUSI! ¡Que viva! ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Que viva! ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Que viva! Para el pueblo, liberación. Liberación, 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 liberación.